Según los detalles que se manejan en torno a este caso, el hombre transitaba por la vía pública cuando desde una motocicleta en movimiento le dispararon en varias ocasiones, provocándole la muerte en el sitio. Los hechos se reportaron en la zona de Zancudo, en Pavones de Golfito, minutos después de las 11 de la mañana de este viernes 5 de marzo. El ahora fallecido fue identificado con el apellido Gómez y tenía 39 años. El caso quedó bajo investigación de la OIJ.